... Bueno, pues estamos en compañía de Miguel Ángel Domingo, presidente del Alcañiz Club de Fútbol. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, poder hablar contigo es porque hoy, este martes, comienzan los entrenamientos del nuevo equipo que conforma parte del horario de Arma de Alcañiz. Momento histórico también, ¿no? Porque creo que en los 97, 98, 6 años del club, jamás el Alcañiz había tenido un equipo femenino. ¿Cómo ha sido la posibilidad? Con el Calanda que en su momento medio se disolvió y entonces, bueno, ellas comentaron con nosotros si queríamos nosotros hacerlo y algunas chavalas de aquí que estaban jugando allí y después otras que se han buscado y que entre ellas. Y al final, pues hemos configurado un equipo que esperemos que sea el desarrollo también del fútbol femenino en Alcañiz. Este año que se nos presentó esa oportunidad, pues hemos tirado para adelante y la verdad es que estamos, la Junta Directiva en general, estamos todos muy contentos de tener un equipo femenino. Además, necesitábamos a alguien que conociera a las chicas, era la persona ideal y él se brindó totalmente y nosotros agradecidos. Bueno, pues tras haber hablado con el presidente de Alcañiz, con Miguel Ángel Domingo, ahora nos toca también conversar durante unos minutos con el entrenador del equipo femenino de Alcañiz, con Ramón Ligado. Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, ¿qué se espera de este equipo femenino de Alcañiz? Pues bueno, después de tanto tiempo parados y tal, la ilusión es mucha y lo que se pretende, pues lo primero es formar jugadoras, que poco a poco vayan aprendiendo, que vayan jugando y que vayan creciendo dentro de lo que es el deporte del fútbol. Pues de momento tenemos 15 chicas, viene alguna más que no está uno porque no tiene los años y esperemos pues eso, que ahí sí que cumplan los 13 años, forme parte del grupo, pero ya está entrenando. ¿Cómo van a ser estos días de trabajo con ellas? Pues bueno, intentaremos que primero se vayan aclimatando porque algunas es la primera vez que forman parte de un equipo y un poco pues ir metiéndolas en la dinámica que queremos de pues físico, técnica, táctica y poco a poco pues que vayan funcionando. Lo que pasa es que este año la federación está planteando que se pueda hacer una liga juvenil. Entonces al ser chicas tan jóvenes está entre la opción de que se juegue en liga juvenil o segunda autonómica si no hay liga juvenil. Mira que ser alguna chica que nos está viendo en este momento y le interesaría jugar al fútbol, ningún problema no, que se acerque por aquí. Que se acerque y que si quiere empezar a entrenar pues empieza a entrenar y si después le gusta pues puede estar en el equipo o si ya sube a cada una lo que quiere hacer, pero que puede bajar a entrenar perfectamente.